Piña, piña, repollo, repollo, mora, mora, grosella, grosella. Cebolla, cebolla, ciruela, ciruela, guisante, guisante, maíz, maíz. Cereza, cereza. Tomate, tomate. Naranja, naranja. Uvas, uvas. Kiwi, kiwi. Frambuesa, frambuesa. Mandarina, mandarina. Pepino, pepino. Plátano, plátano. Grosella, grosella. Berenjena, berenjena. Pera, pera. Granada, granada. Zanahoria, zanahoria. Pimiento, pimiento. Pimiento. Durazno, durazno. Coliflor. 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 Sandía. 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 Patata. Patata. Roza. Raíz de remolacha. Fresa. Fresa. Calabaza. Calabaza. Manzana. Manzana Limón Limón